¿Cuáles son las consecuencias de no tratar la osteoporosis? Sí, bien. Primero defingamos la osteoporosis en el Día Mundial de la Osteoporosis, 20 de octubre, que es una tarea para generar conciencia de la importancia de lo que es la enfermedad metabólica ósea que se manifiesta por la fractura de hueso. Entonces, las consecuencias de maltratar o no tratar la osteoporosis es la fractura del hueso. ¿Qué huesos? Los más importantes son los huesos de columna y la fractura más importante que tenemos que prevenir es la fractura de cadera. Es una fractura que tiene consecuencias muy negativas para la salud de la persona. ¿Y se trata esta enfermedad en Uruguay o la gente todavía no ha tomado mucha conciencia? No, estamos generando estos ámbitos de conciencia porque la osteoporosis es una enfermedad silente que se desarrolla en la gestación de la persona. Cuando uno es joven, forma su masa ósea, mantiene su capital de masa ósea y lo empieza a perder de acuerdo a determinados momentos de la vida. La menospatia es la mujer y, bueno, en la gestación de la masa ósea, primero importa tener hábitos saludables, hacer ejercicio, una correcta alimentación y no tener hábitos tóxicos, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo. De esa manera vamos a mantener la masa ósea. La otra cosa que yo siempre importante es prevenir la tan temida fractura osteoporótica. ¿Cómo se previene la fractura osteoporótica? En mis consultas lo primero que pregunto, antecedentes familiares. Si hay una madre, una hermana, un familiar de primer grado que tuvo una fractura osteoporótica, ese individuo joven, tenemos que tener una alta incidencia para prevenir la siguiente fractura, que puede ser la de él. En ese momento, de acuerdo al grupo etario en el que estamos, hacer un correcto balance de su metabolismo óseo mineral, hacer una correcta corrección de su metabolismo y tratar de lograr la mejor masa ósea posible, pero sobre todo no la mejor masa ósea, el hueso de mayor resistencia posible. Porque una cosa que me gusta aclarar, que las fracturas osteoporóticas son una fractura de muy bajo impacto. Es una fractura que no debería producirse cuando yo me levanto, cuando yo camino. Entonces, eso es lo muy importante. Y lo otro que es muy importante, que las fracturas son sucesivas. En una persona de mediana edad, fractura de puño, sigue la fractura de cadera y sigue la fractura de columna vertebral y sigue la fractura de cadera. Y sabemos que una persona que fractura la cadera tiene una alta chance de quedar discapacitado en el año subsiguiente. Una fractura de cadera puede ser causa de mortalidad de acuerdo al grupo arterio en el que estemos. ¿Y cuáles son los primeros síntomas como para estar atentos y consultar? Yo siempre digo, es una enfermedad de génesis pediátrica y de manifestación geriátrica. Siempre hay que estar atento y tomar medidas que nos puedan ayudar. El individuo joven, una correcta alimentación, una correcta generación de masa muscular, una correcta movilidad y no tener hábitos tóxicos. El individuo de mediana edad, lo mismo. Una dieta adecuada, con hábitos poco tóxicos y mantener el peso adecuado y la alimentación adecuada. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento en nuestro país? Bien, hay distintas opciones de tratamiento. Lo básico es calcio, la vitamina D es muy importante, tener una dosis adecuada de vitamina D. La vitamina D que importa es tener valores por encima de 30 nanogramos. Y después tenemos medicación antiresortiva, los clásicos bifonatos. Últimamente nos reencontramos con una droga que habíamos perdido en el mercado uruguayo, que es el de Nozumab, que según el estudio Freedom, es una droga que nos ayuda a tener una buena masa ósea y baja los índices de fractura, tanto vertebrales como de cadera. Es realmente una nueva disposición. Y después están los osteoformadores, que son fármacos que mejoran la masa ósea de otra manera. Lo importante es tener una estrategia de tratamiento secuencial, donde la combinación de osteoformadores, calcio, vitamina D y antiresortivo, logran mantener el mejor hueso, de mejor capital, con mayor resistencia. Un hueso más resistente es un hueso menos sensible a la fractura de bajo impacto. Muchas gracias por ayudarnos a trabajar y a generar conciencia de lo que es la importancia de generar un hueso sano y mejorar la movilidad. Agreguemosles vida a los años. Gracias. ¡Gracias!